Por ultimo vamos a ver el interlineado, el interlineado es un parco de la distancia que tenemos entre las distintas líneas que componen el parco. Lo seleccionamos y para el interlineado vamos a esta herramienta. En esta herramienta por ejemplo vamos a seleccionar 1,5, este es un parco, este otro parco le vamos a dar 1,5. Vemos que hay una distancia entre los dos parcos. Para eliminar esa distancia entre los dos parcos y que tenga la misma distancia en las líneas, vamos acá y ponemos quitar espacio entre los parcos. Y ahí quedaría eliminado el espacio entre los parcos.